¡Suscríbete! 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 Ya tengo que seguir, yo no lo sé Ya tengo que seguir en el mundo Yo tengo que seguir, yo no puedo ver En el mundo del mundo Y ya tengo que seguir No podemos sentarte Pude menos que no queremos No podemos sentarte Pude más letras tumbar Pude, nunca veas No veas, no dirás Tomando a la procesión Vuelve a conversar No en el de la luz Me platico Yo no sé que te pude que te voy a dejar un manchazo Yo no te sé, me fumaré sin gran felicidad Y ahora se lo damos a ver que a veces Para decir que te lo sé que es mi vida Me he dicho que se va a ir muerta No le quiero que tú vayas tanto la luma A mi vida te puedo ser pañito Para que mi vida vaya más de un sol Yo no sé que me lo sé, me lo sé, me lo sé Yo no sé, me lo sé, me lo sé Yo no sé, me lo sé Me acuerdo atrás de mí, ya no te puedo llamar Me acuerdo atrás de mí, ya no te puedo vestir Ya veo, ya, y algo sucedió El otro día ya, después, dije que dije que es fin, adiós Y yo no quería hacerlo feliz, corazón termina Ponte de que tenía que hacerlo, iré al peligro para que tú puedas ser feliz So, después de eso, ya, después de eso, ya, después de eso, ya Acortucabas en mi corazón, yo, acortucabas en mi corazón, yo No quise ponerte de esperanza, porque no quise esperanza De ser sabiendo que lo iba a pasar en el futuro Ya que no sabíamos si algo había seguro Y por eso no te pude, voy a dejar marchar Para que tú viva el mar, feliz y fuera el bebé, yo Yo estoy aquí, yo, y algo te estoy entrañando Y yo no te puedo llamar, no te puedo llamar, yo El otro día, yo, el otro día Algo sucedió Algo que yo no sabía que sucedería Pero que mi corazón, yo, yo Me quise gustar, ya, sola me queré, yo Pero algo que fue a pasar, yo Yo sabía que no me había, y no me No me, no me quería dejar caer, yo No me quería dejar caer, yo Yo, 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 yo Pero algo fue a suceder, yo Y que voy a means Tu me conoces la verga Tu me gaba Tu me quedas Tu me labes En toch cerim Tu te vas de pecar Ya Tu te volías Ustedes que yo reen Ustedes que tengo En serio Sendan La puerta Es tu pa ella Ya Pero te suger Si tu te vas La verdad Y aquí No tienes La vuelta Mi Gracias Quieres 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 ya ¡Suscríbete! 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 Altyazı M.K. Porque no queremos saber qué sabemos qué divertirán Uno no te odio a nadie Porque parecía que no queremos saber qué hay Porque nos y te odią a nadie Ch ничего delisco Pero nos dientes que nos dejaremos Sabemos que no queremos nada Porque no queremos saber qué hay Pero no queremos saber qué Binance Te odio a nadie Porque nunca nombramos Escuchemos que no queremos no queremos nada Porque no queremos nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!